¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Mi nombre es El Tío Hack y empezamos con un nuevo video para el canal. En pleno marzo del 2022 seguimos subiendo las video guías del juego Tomb Raider Survival. Juego correspondiente al año 2013, su lanzamiento. Para que vean lo que hemos avanzado, hemos hecho ya 25 video guías al 100% hasta llegar a la playa del naufragio, la que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer lo que es la playa del naufragio, como decía. Y es la captura principal, parte 1. Entre comillas, remarqué el galeón portugués. Nos vamos a encontrar con una vista previa, pero de maravilla, se lo puedo decir. Y eso sería ya muchachos, como siempre. Opciones. Ahí está, partida. El idioma del texto, español latino, subtítulos activados. Dificultad de combate, difícil. Para la experiencia mía, difícil. Continuamos con la guía número 26. Y también vamos a realizar lo que es la tumba. Sí, muchachos. La playa del naufragio contiene dos tumbas. Vamos a realizar la primera. Que se llama... A ver, a ver. Si mal no me acuerdo. Ah, la cripta inundada. Vamos a hacer esto rapidito. Con calma. Y ahora te voy a mostrar todo lo que contiene la playa del naufragio. Contiene una enormidad de coleccionales, pero... Mucho, mucho, mucho. Mira, acá está. Se los digo de inmediato. Cuatro acampamentos. Cuatro documentos. Seis reliquias en total. Quince tesoros GPS. Cero de dos tumbas asaltadas. Acabamos de hacer una. Una de las misiones secundarias, que es la drona de túmulos, son cinco en total. Desafío muy difícil. Otro desafío secundario es el buscaminas. Un total de diez buscaminas pueden estar dispersos en la arena, así como en el mar. Y eso sería. Simplemente retomo. Y tú simplemente sígueme. Sigue mis coordenadas, mis pasos. Y esto lo haremos muy fácil. Debido a la cantidad enorme de coleccionales, y lo que tenemos que hacer, va a demorar la guía. Yo diría veinticinco minutos. No. Cuarenta y cinco minutos. Aproximo. Yo diría. Sinceramente. Si dura menos. Bueno. Vemos a mi lado. Ay, carajo. ¿Por qué no se sube? Ahora sí. Vamos recogiendo las mil de cajas que hay por acá. En el entorno. Nos podemos encontrar con piezas de arma. Para mejora de las armas mismas. Vamos. 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 Es dos de tres piezas de fusil encontradas Uy, ¿qué estoy haciendo? Me voy a ver vacío Ahora voy en dirección a... En busca de la primera, el primer desafío Que es ladrona de túmulos Esto es con calma, muchachos Esa pared es muy estrecha para escalar Vamos a traer eso que está allá Venga, para acá Si calculas mal el salto No importa, vuelvo a intentarlo Yo muchas veces me he equivocado al subir esta guía Muchas veces Es el cálculo Nada más Este es el primero La ladrona de túmulos Ya vimos que la cogimos el primero Es difícil Se lo dijo hoy que sí Sobre todo en encontrar los dos últimos Por acá no estaba El otro túmulo estaba por acá Uy Acá está No, 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 no No, no, no No, no Sigue mis pasos Para que no te pierdas Voy en busca del tercer túmulo Está acá arriba Ahora muchachos Voy a activar el instinto De supervivencia La pantalla se va a poner en plomo Cuando yo lo active Con una tecla que tengo Obviamente en el PC Tecla correspondiente ¿Ves? Ahí se me revela En el mapa cosas que yo aún no veo Que están muy lejanas Pero que se me localizan en el mapa Automáticamente Este Le digo al tiro Que es uno de los desafíos Que es el busca minas Como ves te das cuenta Ahí Tienes que estar lejos ¿Ya? O si no La mina Te explota Si estás demasiado cerca Y mueres instantáneamente Lógico Así que Hazla explotar De lejos Tienes que estar Otra mina que está por acá, alejada un poco Como les dije muchachos, el desafío busca minas, hay algunas en la arena y otras en el mar Los amigos de Lara reparando la lancha de escape de la isla están un poco más acá Eso sí, déjame remarcar muchachos por favor Déjenme remarcar con el intento de subvencia un poquito las cosas que tenemos por acá Escondida Las cajas que están en el suelo, cajas de restos, generalmente te dan 15 Las cajas que están colgando, obviamente que se queman con flechas de fuego, te dan 30 ¿Vale? Cuando se quema, cuando cae, te dan 30 ¿Ves? Ahí se sumaron 30 ¿Vale? 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 Ahí está mi chica. ¿Qué, Alex, se haya perdido esto? Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para reyes. Jona, prueba el montacargas. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jona con el montacargas. Mierda. ¿Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo? Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizás haya algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara. Bueno, Lara nombró la palabra aparejo. Bueno, es una herramienta que te sirve para reparar la lancha. Voy a ver si puedo hacer que esta arma funcione. Así que nuestro objetivo es ir al galeón portugués que está allá. ¿Puedo ayudar en algo? Sí, no te pongas en medio. Tébete a mi pierda. Pero sí, funcionará. Esperemos que no nos sea capaz de usar más. Sam, ten mucho cuidado. Claro, no es la única que sabe. ¡Venga! ¡Sumido, Sam! Lo siento, lo siento. Vale, vale, no pasa nada. Y no toques nada. En este lugar. Voy a seguir buscando minas, pero ahora en el mar. Porque me voy a seguir avanzando rumbo al galeón portugués. El que está allá. Y hay algunas minas que van a estar apareciendo en el mar, obviamente. Ahí tenemos una. Voy a ver bien muchachos cuando tenga cerca una mina para explotar. Ahí vi una. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ahí está. No le voy a poder dar de acá. De acá. ¿Alguna por acá? Esta. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Acá está el caleón, hermoso. Lara dice, parece a principios del siglo XVIII, es bastante antiguo, no sé cuándo habrá varado, ahí estás, maldita buscamina. Me fijé que acá hay una pequeña entrada, con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mejor que esperemos el próximo turno? Vamos a tener que esperar mucho tiempo, algo no va bien, hermano. Vete preparando, salimos al anochecer. Le disparamos la cabeza con sigilo. Repito, niños, como les digo, este es un juego de supervivencia para mayores de 18 años. Ya, vamos a rematar ahora con el Piolet, que tiene Figo, de escalada, directamente al cráneo de un enemigo, por la espalda, ya que va a estar descuidado. Así que, no lo vea si no le gusta la sangre. O sea, más bien dicho, le rompimos el cuello, no tanto la cabeza. Pero no importa, la idea era eliminarlo. Con calma, con tranquilidad, no hay apuro. Ahí está. Acá está. La herramienta, la herramienta conseguida en el galeón. El aparejo. No sé cuántos son en realidad. Lo he terminado. Bueno, iba a atacar con Piolet, pero ni modo. Me sigue atacando este cabrón. Vámonos. Tómala. Como les dije, no apto para menores de 18 años. Muy sangriento. Uy. Se fijó que le encurté una flecha en el cuello. Bueno. Es brutal. Esta es la primera religia. Un pequeño grabado indica que pertenecía a un embajador imperial. Se puede examinar esto. Se puede examinar esto. No. 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 Cuando le llevemos el aparejo, bueno ya lo tenemos, cuando le llevemos el aparejo, la herramienta, a uno de los personajes de Lara, que es el gordito, nos va a entregar el arco más potente del juego, que es el arco compuesto, es muy potente, incluso se puede afirmar a las rocas. Gracias. ¿Qué pasa? Alex ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Winmark. ¡Jonah! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo... estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando... de que no os matasen a todos. ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros los dos, y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba... Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más, te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Los pelos entre vosotros. Estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión. Vale. Voy a... ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues no. ¡Lara! ¡Espera! Toma. Llévate este algo. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Jonah. Todas sus mejoras en un próximo campamento que tengo en mente. Ahí le voy a decir por qué. 100%. Ya que el arco compuesto ya se descubre. Miren que he ahorrado. He ahorrado 6.237 rectos. Vaya. Lara, el Endurance está al otro lado de esos acantilados. Seguramente puedas usar el nuevo arco para llegar hasta allí. Quizá en esas rocas frente al muelle. Ya. Vamos a empezar a utilizar lo que es el arco compuesto. Vamos a empezar a utilizar lo que es el arco compuesto. Estoy viendo bien. Allá hay una mina. Allá está la maldita. Allá está la maldita. Para que vean lo potente que es y lo que aguanta. Vale, Reyes. Estoy llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ello. Lara va para allá. Es mejor que la esperes. Lara. No, no. Ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex. ¿Qué estás haciendo? Muchachos, si sufren de náuseas, ni se les ocurra mirar para abajo. Ya que está el mar, rocas, puedes caerte y te golpeas en la cabeza. ¿Ya? Así que no confiarse. No confiarse. Mapa de interés actualizado. Ya vi algunas cosas. Y ya estaría. Deberíamos llegar a unos 36 minutos de grabación. Quiero bajarme de acá. Ahí sí puedo. Me había atorado. No sé si será un pequeño bug del juego. Chicos, tengan en cuenta que todo juego contiene bugs. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, el GTA V. Siempre contiene bugs. Voy a estar revisando este barco constantemente. Por ejemplo, acá vi una caja. Perdón, un baúl. Esto debe contener algo. No sé si tienes que probar. Toda la posición está чер 측ción. No sé si�. 3 de 3 piezas de fusil encontradas lo que se nos viene muchachos voy a mejorar el fusil en un campamento próximo que ya lo sé voy a hacer todo ahí, mejorar el arco compuesto, mejorar el rifle lo que se nos viene necesito subir pero por dónde carajo por acá está quemado por los bordes qué le pasó a tu dueño la etiqueta tiene un nombre Milly ok y A ver, a ver, ¿dónde puedo soltar? No, mejor voy a asegurarme, no quiero saltar al pedo, o si no me caigo, no quiero tomar ese riesgo, por algo estoy haciendo las guías para ayudar a los suscriptores, a los amigos y no mandarme una cagada Intentamos hacer video guías correctas, decentes oi, acá hay dos cabrones ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Una mujer ha liberado a los prisioneros ¡Necesito recursos! ¡Está herida! ¡Ya está! A los dos me los cagué ¡Ya está! Voy a destruir la mina que estaba acá Esta está herida Tenemos 6 de 10 ¡A la gente cambia esto! ¡Ya está! Acá está otra que ladrona de túmulos, está bien escondida. Les dije, muchachos, que es complejo ubicarlas, están muy separadas la una de la otra. Acá está, acá está, te detengo. Ya, muchachos. Y ahora me dirijo rumbo a la tumba. Maldita sea. Como es tan delgada esta plataforma, me caigo, carajo. Maldita sea. 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 cuidado que hay dos cabrones ya está llegaron a volar con la flecha, dos flechas, una cada uno en la cabeza tumba secreta cerca y es acá adentro con fuerza, vamos Lara con fuerza estoy presionando el botón y ahí está la forma que tiene este hace que sea más cómodo la forma que tiene este hace que sea más cómodo vamos con fuerza la entrada es larga así que paciencia todo tomatero con calma no hay problema vamos a mostrar todos vamos a ver vamos a ver próxima religia hay una foto de dos niñas el dueño de la cartera era esta se puede examinar los nombres de las niñas mili y coco las de los juguetes qué le pasó a esta vamos 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 con fuerza ahí está vamos muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dav ended en Ya, muchachos. Llegamos a la tumba. La cripta inundada. Esto era parte del centro de investigación. ¿Vinieron aquí solo para investigar las tormentas? Todavía tiene energía. ¿Cómo es posible? Debe de haber un monte cruzar la agua. Cuando no se te ocurra saltar al agua, ni caminar tampoco en el agua. ¿Ves ahí esa corriente? Esa energía. O sea, esas chispas de electricidad están tomando el agua. ¿Ves? Si tú llegas a tocar el agua mientras esas chispas están ahí, te electrocutas y mueres instantáneamente. ¿Ya? ¿Vas? ¡Suscríbete! 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 Ya chicos, seguimos con el avance Bueno, ahí está la balsa Para poder seguir avanzando Hacia la Hacia la tumba que está un poquito más allá Solamente cruzar un cierto recorrido Que es un poco largo Simplemente la balsa tienes que colocarla Debajo de esas chispas que están ahí Tienes que hacerla rápida Si es posible Ahí está Te das cuenta que ahora Las chispas no topan el agua Cierto Eso quiere decir que el agua ya No está electrocutada No muere tomando el agua No Es simplemente cruzar por acá Por acá Subiendo las escaleras Por acá Y acá está la tumba Un almacén Artefactos de una tumba antigua ¿Qué estaban buscando? Ven, ahí se dan cuenta Muchachos Tumba asaltada O sea Completada O sea, completada Más bien dicho Criptas de O sea, criptas inundadas Ya completadas Hacemos el saltito Y salimos de la tumba Y salimos de la tumba La guía La voy a terminar Justo cuando salga De la tumba ¿Ok? Cuando salgamos Al exterior ¡Suscríbete al canal! Seguiré avanzando por acá Recuerden que Esta tumba tenía algunas Espera un buen momento ¡Suscríbete al canal! Casi Con una mano Tienes que recuperarte Con ambas De inmediato ¿Ya? Ser rápido Y acá Está el final de la tumba Tumba Hecha Hasta acá Dejo la guía Número 26 Correspondiente A la playa Del naufragio Parte 1 Esperando Esperando Les haya gustado Muchachos Recordándose Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Los videos Los videos Estos que hago Etcétera Son programados Y estrenados En horario prime Entre 10 de la noche Y Cero horas Hasta las 1 de la madrugada Aprox Nos vemos Y eso sería Se me siguen cuidando Hasta la próxima Muchachos Nos vemos